Italia. Un país rico en tesoros ocultos, entre los que se encuentran algunos de los pueblos más hermosos del mundo. Desde las calles empedradas hasta las plazas históricas, estos pueblos son una concentración de historia, arte y cultura. En este vídeo les mostraremos nuestra clasificación personal de los 20 pueblos más bellos de Italia, cada uno con su singularidad y belleza que lo hacen especial. Ya sean amantes de la historia, el arte o la naturaleza, seguramente habrá un pueblo en esta lista que los dejará sin aliento. Así que prepárate para embarcarte en un viaje por Italia, descubriendo los pueblos más encantadores y pintorescos de este país. Antes de comenzar, si les gusta el vídeo, denle un like e inscríbanse en el canal. No les cuesta nada, para nosotros es muy importante para seguir mejorando la calidad de nuestros contenidos. Matera Basilicata. Conocida como la ciudad de las rocas, es un antiguo asentamiento rupestre excavado en la roca. Es famosa por su centro histórico caracterizado por los famosos Sassi, casas cuevas, que la hacen única en el mundo. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Matera también es famosa por su gastronomía, que ofrece delicias como el pan de matera, la sorrequiete, pasta típica, el vino hagiánico del búlturre y el pimiento crusco. Manarrola, Ligurria. Es un pequeño pueblo de pescadores en la provincia de la Spezia. Es uno de los cinco pueblos de las Cinque Terre, patrimonio de la UNESCO, y ofrece un ambiente sugestivo y romántico gracias a sus casas de colores y al mar cristalino. La ciudad es famosa por su producción de vino blanco seco y su cocina tradicional basada en pescado fresco. Montepulciano, Toscana. Un pueblo medieval fortificado situado entre las colinas de Valdorcha, famoso por su vino Naveldi Montepulciano, uno de los vinos más renombrados de Italia. El centro histórico de la ciudad se encuentra en una colina y ofrece una vista panorámica de la campiña toscana circundante. Montepulciano también es una ciudad de arte, con numerosos palacios e iglesias renacentistas y medievales, como la iglesia de Sambiallo y el Palacio Comunal. Poligniano Amare Puglia. Un encantador pueblo costero ubicado en un acantilado de piedra caliza que se eleva sobre el mar Adriático. Es famoso por su belleza natural y su arquitectura histórica. Las principales atracciones turísticas de la ciudad incluyen la iglesia matriz de Santa María Asunta, la estatua de Doménico Moduñio y el puente romano Lama Monachile, que ofrece una impresionante vista de la costa. Poligniano también es conocida por su cocina típica, como los panserrotti fritti y los spagueti con le bombole. Orvieto, Umbria. Es una ciudad famosa por su arquitectura medieval y su ubicación panorámica en una colina de toba volcánica. La ciudad es conocida por su catedral de Santa María Asunta y por la producción de vino blanco, el orvieto clásico, gracias a su posición privilegiada en la cima de una colina volcánica. La ciudad también es famosa por su gastronomía, con platos típicos como la porqueta y la pasta a la norchina. San Gimigniano, Toscana. Es un municipio famoso por sus torres medievales que se elevan sobre los tejados de la ciudad. Esta ciudad fue un importante centro comercial en la Edad Media y sus torres simbolizan el poder y la riqueza de las familias que vivían allí. San Gimigniano también es conocida tanto por su centro histórico bien conservado, con numerosas iglesias y palacios medievales, como por su vino blanco, el Bernaccia di San Gimigniano. Castelmetsano Basilicata. Es un municipio inmerso en las montañas del Parque Natural Regional de las Dolomitas Lucanas. El pueblo es famoso por su ubicación espectacular, encaramado en las laderas de las montañas y con vistas al balde de abajo. El pueblo se caracteriza por sus casas de piedra y calles estrechas en pendiente y alberga numerosas iglesias y monumentos históricos. Es un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre, como excursiones, escalada y senderismo. Alberrobello Puglia. Es un municipio famoso por sus característicos trulli, casas con forma de cono construidas con piedra caliza local. Estas construcciones únicas, que datan del siglo XVII, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Alberrobello alberga alrededor de 1500 trulli, muchos de los cuales han sido convertidos en tiendas, restaurantes y alojamientos. También es famoso por su cocina tradicional, que incluye platos de pescado, pasta fresca y verduras locales. Chivitadiva Ñorredjo, Lazio. Un pueblo construido en una colina que parece suspendido en el tiempo. También conocido como la ciudad que muere, este pueblo solo es accesible a través de un puente peatonal que lo conecta con el mundo exterior. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006, y atrae a numerosos visitantes cada año que vienen a admirar sus calles estrechas, callejones empedrados, casas de piedra y espectaculares vistas panorámicas del Valde de los Calanqui. Positano Campania. Un pueblo costero encajado entre las colinas de la costa Amalfitana, famoso por sus casas de colores, callejones estrechos, terrazas panorámicas y playas de arena. Se considera uno de los resorts más hermosos del mundo, atrayendo a visitantes de todo el mundo. La ciudad es ideal para ir de compras de productos artesanales, como las famosas sandalias de Positano, y disfrutar de las impresionantes vistas de la costa Amalfitana. Ravello Campania. Este pueblo medieval está situado en una colina a 365 metros sobre el nivel del mar y ofrece una vista panorámica impresionante del Golfo de Salerno. Ravello es famosa tanto por sus villas y jardines históricos, como la Villa Rufolo y la Villa Chimbrone, como por su festival de música, que se celebra cada año entre julio y agosto. Sirmione, Lombardía. Es un pueblo situado en la orilla sur del lago de Garda, en la provincia de Bresa. El centro histórico de Sirmione está ubicado en una pequeña península que se adentra en el lago y solo es accesible a través de un puente peatonal. El pueblo se caracteriza por sus antiguas murallas medievales, el Castillo Scaligerro y sus estrechas calles. Además, es famoso por sus termas, cuyas aguas sulfurosas son conocidas por sus propiedades terapéuticas desde la época romana. Pitigiano, Toscana. Es un pueblo situado en la provincia de Groseto, también conocido como la Pequeña Jerusalén, por la presencia de una comunidad judía secular. El centro histórico de Pitigiano está construido sobre una colina de toba y se caracteriza por sus calles estrechas y sinuosas, sus casas de piedra y sus iglesias históricas. El pueblo está rodeado de un impresionante paisaje, con viñedos y olivares a perder de vista. Su cocina tradicional incluye platos como pappardelle al chinguale, pasta con jabalí, hongos porcini y embutidos locales. Cefalu, Sicilia. Es un pueblo situado en la costa norte de Sicilia, en la provincia de Palermo. La ciudad es famosa por su hermosa playa de arena dorada, su imponente catedral normanda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y su pintoresco centro histórico, con sus calles empedradas y casas de piedra. Cefalu también está rodeada de un paisaje impresionante, con sus montañas verdes que se asoman al mar, y ofrece muchas actividades al aire libre. Bernatza, Ligurria. Es uno de los cinco pueblos de las Cinque Terre, situado en la costa de Ligurria. El pueblo se caracteriza por su hermosa ubicación junto al mar, con casas de colores que dan al puerto y colinas verdes que lo rodean. Bernatza es famosa por su torre medieval, que se alza sobre el puerto, y por el sendero panorámico que conduce a los pueblos cercanos de las Cinque Terre. La cocina local es famosa por sus platos a base de pescado fresco. Castelmola, Sicilia. Un pintoresco pueblo medieval situado en la colina sobre la ciudad de Taormina. Con sus calles empedradas, casas de colores y vistas panorámicas del mar y la costa, Castelmola es un lugar ideal para aquellos que buscan tranquilidad y belleza. Entre las principales atracciones del pueblo se encuentran el Castillo Normando, la iglesia de San Giorgio, la plaza y el famoso vino de Almendra. Valdifunes Trentino Alto Adille. Un balde alpino situado en el corazón de las Dolomitas, famoso por sus espectaculares paisajes y sus iglesias medievales. El pueblo de Santa Magdalena, ubicado en el balde, es muy popular entre los fotógrafos por su impresionante panorama. Entre las otras atracciones del Valdifunes se encuentran el Santuario de San Giovanni in Ranui, una pequeña iglesia con un campanario que parece sacado de una postal, y el Castillo de Belturns, un antiguo castillo medieval que ofrece vistas espectaculares del balde. Ostuni Puigya. También conocida como la Ciudad Blanca, es famosa por su arquitectura blanca típica del Mediterráneo, que data de la época medieval, cuando la ciudad fue fortificada con murallas y torres de defensa. El centro histórico de la ciudad es un laberinto de callejones y calles, con casas blancas, iglesias barrocas y un antiguo castillo. Cortina d'Ampezzo, Veneto. Es una famosa localidad turística situada en las Dolomitas. Conocida como la Reina de las Dolomitas, Cortina d'Ampezzo ofrece paisajes impresionantes, con imponentes montañas, prados verdes y bosques de coníferas. Es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, con numerosas actividades al aire libre disponibles durante todo el año, como senderismo, escalada en roca, esquí y snowboard. Dolchacqua, Ligurria. Es un pintoresco pueblo medieval no lejos de la costa. Su nombre proviene del latín dulcis aqua, que significa, agua dulce, debido al río Nervia que fluye a través del centro histórico. El pueblo es famoso por su característico puente románico, el Ponte Vecchio, que cruza el río Nervia y conduce a la parte antigua de la ciudad, donde se encuentran las casas de colores pastel y las calles empedradas. El castillo de los Doria domina la ciudad y es una atracción imperdible. Horta San Julio, Piemonte. Es un encantador pueblo medieval situado en las orillas del lago de Horta. Horta San Julio se caracteriza por una hermosa plaza central con vistas al lago, la Piazza Motta, rodeada de antiguas casas y restaurantes. El centro histórico está lleno de pequeñas calles empedradas y callejones que se abren a impresionantes vistas del lago y las montañas circundantes. Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de la tranquilidad del lago, navegando en barco o paseando por sus orillas. Valet Yosul Mincho, Beneto. Es un municipio ubicado en la provincia de Verona. Es un pueblo medieval a pocos kilómetros del lago de Garda, inmerso en el campo del Parque del Mincho. El centro histórico se caracteriza por sus callejones, edificios históricos, patios y antiguas tiendas artesanales. La ciudad es famosa por el Puente Visconteo, un puente fortificado que cruza el río Mincho y que es uno de los símbolos de la ciudad. Valet Yosul también es conocida por la producción de un plato típico, los Tortellini di Valet Yosul, una variante de los clásicos Tortellini de pasta fresca rellenos de carne. Esperamos que este vídeo les haya inspirado para descubrir algunos de los pueblos más hermosos de Italia. Cada uno de estos lugares es único y rico en historia, cultura y belleza natural, y solo representa una pequeña parte de lo que Italia tiene para ofrecer. Ya sean amantes de la historia, la naturaleza, la buena comida o simplemente buscando un lugar tranquilo para relajarse, hay un pueblo italiano que satisfará sus necesidades. Así que tomen nota de los pueblos que más les han impresionado y planifiquen su próxima aventura italiana. Por ahora, nuestro viaje termina aquí. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y suscríbete al canal. No te cuesta nada, pero para nosotros es muy importante. Síguenos en los próximos vídeos para descubrir muchos otros destinos sugerentes y emocionantes.